Tras la ampliación del acceso a Internet en Cuba, cubanos en la isla han podido accesar a varios sitios extranjeros digitales de noticias. Sin embargo, el acceso a la red continúa restringido. Nos informan desde Cuba que tras haberlo intentado, algunos no han podido llegar a determinados sitios web, como el de los Martí, martinoticias.com. En la segunda jornada de entrada en vigor la ampliación de la Internet para cubanos en la isla desde 118 salas estatales en el país, la bloguera y periodista independiente cubana, Joanny Sánchez, escribió en su cuenta de Twitter que pudo accesar sin problemas periódicos digitales como Penúltimos Días y Café Fuerte y el sitio web de Reporteros Sin Fronteras. Sin embargo, mientras esto ocurría en La Habana, en Cienfuegos el acceso a sitios como estos aún no es posible, informó el periodista y bloguero Alejandro Tur Valladares. Mientras que hay acceso a medios como Nuevo Gera, la BBC, sitios como Martín Noticias o como Cubanes se mantienen bloqueados. Tu clave de tu correo electrónico, de Facebook, de Twitter, de tu blog, no debes teclearla nunca en esas máquinas. Tal vez yo la usaría solamente para navegar a Internet, para informarme un poco, pero en el momento que usted teclea una información personal, esa información personal va a ser monitoreada y va a ser controlada por el Estado. La advertencia de que todo lo que se haga en Internet será monitoreado y los altos precios parecen ser más fuertes que la novedad. Y es que para poder acceder a Internet desde uno de estos centros, los usuarios tendrán que pagar el precio de 4.50 CUC por cada hora de conexión a Internet, lo que equivale a alrededor del 24% del salario mensual de entre 15 y 20 dólares al mes de un trabajador en la isla. El precio es alto, especialmente en momentos en que el libre acceso a Internet se ha convertido en un derecho asequible a la población. En Haití, por ejemplo, la población puede acceder a Internet libremente pagando en los llamados cibercafés 60 centavos de dólar por hora. En Haití el acceso a Internet es libre, el gobierno no tiene nada que ver con eso, el gobierno no interfiere con lo que las personas escriben o envían. Todos pueden ver lo que quieran, los precios en las ciudades están bien, las personas no se quejan por el precio. Los derechos de información del pueblo cubano no están garantizados para nada, los precios es una batalla que se va llevando poco a poco, y hay que ocupar esos espacios, como hubo que ocupar la reforma migratoria, salir de Cuba, hablar libremente y volver a entrar a hablar libremente dentro de Cuba. Ocupar los espacios. Y mientras que por una parte varias personas nos han informado desde Cuba que no han podido accesar martinoticias.com, el gobierno de La Habana a través de las redes sociales afirma que este acceso a Internet sí es totalmente libre y sin censura. Solo el tiempo dirá y nosotros aquí por supuesto que estaremos al tanto de esta noticia.